Así que le vamos a pedir a Adri que por favor nos lleve el Señor en oración para comenzar el estudio bíblico. Amén. Que tú sigas llegando a muchos jóvenes, Señor, y a muchas personas, Señor, que necesitan escuchar de ti, Señor. En tu santo nombre. Amén. Amén, gloria a Dios. Y es lo que yo le pido al Señor, le digo, Señor, que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, de lo que hablemos, es como una conquista que el Señor hace de nuestro espíritu y nos convence, ¿verdad? Y a veces aunque nuestra razón entienda de una manera, nuestro espíritu al estar convencido, dice la Biblia que nos llama así, con lazos de amor, al estar convencido, entonces se quiere dirigir a la voluntad de Dios. Amén. Así que vamos a tocar la primera parte en el tema de hoy. Y la pregunta inicial es, ¿qué es la impureza sexual? ¿Verdad? Y vamos a hablar de varios temas que dice la Biblia sobre, ahí dice en orden, y yo voy a ir en ese orden y añadirle un poquito más, ¿verdad? Que ya Dios puso algo en mi corazón para el final, para ya la próxima segunda o tercera parte. Está bien. Lo que dice la Biblia sobre la fornicación, el adulterio, la masturbación, el noviazgo, el afecto entre amigos, y ahí fue que el Señor añadió hoy en mi corazón sobre lo que es la sensualidad. Que es demasiado importante hablar de qué es la sensualidad. Y cómo eso está contaminando el corazón de muchas personas, incluso creyentes, y no se están dando cuenta de lo que pasa en el mundo espiritual cuando una persona incurre en una conducta sensual. ¿Ok? Pero eso no es para hoy. Así que vamos a comenzar. Vamos primero a lo primero. Como les quería, dije ahorita, y voy a aprovechar, las personas que estén viendo este video, saben que si tienen necesidad de oración, nos pueden escribir al email, todasrodillasedoblará at gmail.com. Usted pone ahí su petición de oración o si quiere hacer algún comentario. Estos videos no se activan con comentarios, ni con me gusta o no me gusta, para concentrarnos en la palabra del Señor. Porque muchas veces eso puede llevar a unas distracciones innecesarias. Pero si usted quiere comunicarse con nosotros, para oración, para lo que sea, nos puede escribir a todas las rodillas, se doblará a gmail.com. También en la descripción de este video, de todos los videos, pero de este también va a ver de qué es lo que vamos a hablar. Va a haber también un link, un enlace a otra página que es un blog, que acompaña a veces estos mensajes, o que tiene mensajes adicionales, palabras del Señor, enseñanzas, sueños, visiones que el Señor nos ha dado para compartirlos en este tiempo. Amén. Así que primero lo primero. En esta imagen, nosotros vemos aquí a una persona y vemos esta distancia que hay entre esta persona que nos representa y el Señor. Esto representa al Señor, ¿verdad? Y volvemos otra vez, porque otra vez el tema del pecado. El último estudio bíblico, hablamos del pecado. Y hay veces que nosotros, incluso gente nos pregunta, ay, pero tanto hablan de pecado, pero que mucho hablan de pecado, ¿verdad? Y estoy hablando de comentarios que surgen en las iglesias, en los templos, lo he escuchado a cada rato. Ay, a mí no me gusta, estoy hablando de experiencias en las iglesias. Cuando alguien dice pecado, diablo, sataná, enemigo, como que, ay, como que a nosotros no nos gusta. Nos gusta escuchar, Dios te ama, el Señor te perdona, Él te rescata, Él te va a dar la victoria. Esa palabra no le molesta a nadie, ¿verdad? Y es bíblica. Amén. Gloria a Dios. Pero el tema del pecado es demasiado importante, porque está presente en la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es esto que estamos viendo aquí, es lo que nos separa de Dios, el pecado. Así que del pecado hay que hablar sin prisa, hay que entenderlo, hay que estudiarlo y hay que atenderlo, ¿ok? ¿Por qué? Todo sobre el pecado. De dónde viene, cómo se manifiesta, cómo se lidia con Él. ¿Por qué? Porque si no entendemos eso, nosotros no se puede resolver esta distancia que hay entre nosotros y el Señor, porque es lo que nos separa. El otro día yo estaba orando por un joven y el Señor me dio una visión, un joven cristiano, y era una visión de un vaso transparente, limpio por dentro, limpio por dentro. Y como se veía precioso, y yo veía manchitas como de fango tratando de salpicar o salpicando el vaso por fuera. Y el Señor me dejaba saber que hay veces que situaciones de pecado o el mismo enemigo o la carne de nosotros, situaciones, empiezan a tratar de salpicar, ¿verdad? Un vaso que el Señor limpió para echarlo. ¿Quién quiere? Oye, por más limpia que esté un agua dentro de un vaso o una sustancia, tú ves eso por fuera y tú dices, uy, yo solo lo voy a coger, ¿verdad? No escogeríamos ese vaso. Esas son situaciones que nos pasan a todos los seres humanos. Por eso el Señor en su palabra habla de mantener nuestras vestiduras que es sin mancha. Amén, gloria a Dios. Para todo el mundo, el Señor no es limpia, ¿verdad? Y el que no ha sido limpiado, escuche bien la lección de hoy, el estudio bíblico, porque de eso vamos a hablar. Pero el Señor nos quiere sin mancha, ¿verdad? Así que el concepto del pecado no se puede ignorar, no se puede ignorar. Le voy a pedir a Marcos que si me puede leer este pasaje en Isaías 59, 1 al 3. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados. Han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Ven, que esto no es que es un invento de nadie, lo dice la palabra. El Señor, su mano no se ha cortado, gloria a Dios, para salvar. Él no está más débil para salvar, ni su oído se ha grabado para no escuchar, ¿verdad? Él no tiene problemas de oído, el Señor, ¿verdad? Lo que pasa es que nuestro pecado, lo dice ahí, nuestras iniquidades son esa división, ¿verdad? Que sí, entre el Señor y nosotros, por eso hay que lidiar con esto. Así que yo voy a empezar desde aquí, y quiero que todo el que escuche, por favor, no tenga prisa. Vamos a llegar a los temas que nos interesan, que nos preocupan, no solamente a los jóvenes, sino a todos los adultos. El tema de la sexualidad y la pureza sexual es un tema interesante, importante para todos los adultos hasta el día que el Señor se los lleve. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo seres sexuales, y eso es parte de nuestra naturaleza. Y por eso es tan importante este tema. Así que lo que quiero decir es que esta breve introducción va a ser muy importante para lo que vamos a hablar después. ¿Está bien? Hay un error que se comete al hablar del pecado, muchas veces. ¿Por qué yo digo esto? Yo no quiero señalar. Lo digo porque yo tuve 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 32, 35, 40, ¿verdad? Sentada, escuchando palabras del Señor, en púlpitos, exponiéndome a palabras. Y vi una constante que a mí no me hizo bien, me hizo daño, ¿verdad? Y cuando yo fui a la palabra y me tocó enseñar sobre el pecado, enseñar sobre la sexualidad, a mis hijos, a la gente que tenía que enseñarle porque el Señor me mandó el señal, me di cuenta que yo no podía hacer eso. ¿Cuál es el error? Que muchas veces el pecado se atiende diciéndole a la gente, esto no se hace. Esto sí se hace, esto no se hace, ¿verdad? Y ahí se queda todo. La mayoría de los seres humanos sabemos cuando algo que hacemos está bien y cuando no, aunque no seamos creyentes. La misma palabra lo dice, que venimos equipados con una información en el corazón, en lo que se llama conciencia, lo vamos a ver aquí. Miren lo que dice Romano 2, 12 al 16. Escuchen lo que significa, lo voy a ir explicando. El pecado lleva a la muerte, ¿verdad? Aquí están hablando de una división entre los gentiles, aquellas personas que se salvaron y aceptaron a Cristo, que no son del pueblo judío y los judíos. La ley de Moisés en el Antiguo Testamento, la ley que dejó a Dios, ¿verdad? Era para los judíos. Y ellos se daban ya por esa ley. En base a esa ley se dieron cuenta, por no seguirla, que necesitaban un salvador, ¿verdad? Pero los gentiles no tenían esa ley. Sin embargo, aquí dice que aunque no la tuvieran, si pecaban, perecerían. El 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No es el que escucha lo que es correcto. No es el que, escucha que esto es importante, no es el que sabe y se entera, ah, esto no se puede hacer, o esto sí se puede hacer. Esos no son los justos ante Dios. No son los, sino los que, los hacedores de la ley serán justificados. A mí no me sirve de nada saber o no saber lo que yo puedo o no puedo hacer, ¿verdad? Si no puedo hacer lo que dice, lo que es correcto. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. O sea, sin saberlo, ellos actúan haciendo las cosas según lo que entienden que es correcto. Aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios uscara por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Esto es, esto es, y vamos a ver otro ejemplo ahora. La mayoría de las personas, en general, saben, aunque no conozcan la palabra, cuando están haciendo algo mal y cuando están haciendo algo bien. Está escrito en nuestras conciencias, el Señor nos dejó su ley escrita, ¿ok? Se le llama conciencia, y aunque la práctica del pecado hace que esa conciencia se entenebresca, es que se ponga como nublada, que se ponga como oscura. Sabemos que en algún momento esa persona tuvo conciencia de cuando hizo algo correcto o incorrecto. La palabra del Señor nos dice muchos versos bíblicos sobre este tema. Dice la palabra que hay gente que se cree que es sabia en su propia opinión, ¿verdad? En Romanos nos habla de cuando el Señor, mira, después de mucho pecar de la gente. Por eso es que le digo que llega un momento en que el Señor dice que les entregó a pasiones vergonzosas. Mira, el Señor le nubló el entendimiento para que ni tan siquiera se dieran cuenta de que lo que están haciendo es una abominación o está mal delante de sus ojos, ¿verdad? ¿Por qué? Por la insistencia en practicar el pecado, y eso nosotros lo vemos todos los días, ¿verdad que sí? Se les nubla el pensamiento, y eso lo dice la palabra. Dice este verso, la nueva vida en Cristo, es un título que tiene, Efesios 4, del 18 al 20. Le voy a pedir a Adriane, si puede que lo lea, por favor. Efesios 4, del 18 al 20. Esto pues digo y requiero en el Señor, ya que no andéis con los otros gentiles que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por dureza en su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Gracias, amén. ¿Ven lo que dice la palabra? Mira lo que dice la palabra. Dice, mira, estas personas, después de que se entregaron a la vanidad de su mente, o sea, a justificar sus acciones en su mente, hay que justificarlas porque el Señor le escribió en nuestro corazón lo que es correcto e incorrecto. Pero tú sigues practicando y tú buscas justificarte y justificarme, ¿verdad? Y dice que están ajenos, ellos no saben de la vida de Dios porque hay una ignorancia de ellos por la dureza de su corazón. Pierden la sensibilidad y se entregan a la lascivia para cometer toda clase de impureza. Así que sí, llega un momento en que esa conducta va a desembocar en que la persona eventualmente ni sepa lo que está haciendo o lo haya justificado de una manera que no, que su conciencia es como si estuviera inactiva, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos, como yo les dije ahorita, el tema del pecado simplemente con decir esto y esto y esto es malo, no se hace. La Biblia dice que eso no se hace, punto. Solamente estamos denunciando el pecado, ¿ok? Pero la Biblia realmente nunca se queda en la denuncia y se lo digo porque me pasaba a mí de joven. Escuchaba una predicación, quería saber si lo que yo estaba haciendo estaba bien o mal, cómo yo me debía conducir y escuchaba, eso está mal. Y yo decía, ajá, ¿y qué yo hago con eso ahora? Porque yo no sé qué voy a hacer, ¿verdad? Entonces se quedaba ahí y muchas veces esas personas cuando lo decían o cuando trabajaban ese tema o los temas que fueran, ah, eso no se hace, yo no lo hago, pues no lo puedes hacer y las consecuencias, pero yo siempre me quedaba con la duda de cómo se lidia con eso, ¿no? Nosotros, nosotros le huimos al tema del pecado, ¿ok? Es más fácil entregarle una lista de lo que sí se hace y lo que no se hace y uno salir corriendo porque no hay que entrar en unas situaciones más incómodas, ¿verdad? Y ¿saben por qué pasa eso muchas veces? Porque estamos demasiado concentrados en nosotros mismos, ¿ok? Y pensamos que enseñar la palabra de Dios, el ayudar a alguien en el camino de la fe, tiene que ver conmigo, ¿ok? Y que el éxito o el fracaso de esa persona es un reflejo de mi persona, ¿verdad? Cuando eso no tiene nada que ver conmigo, ¿amén? Muchas veces nos quedamos, estoy hablando en general, ¿verdad? Los maestros, los líderes, los que estamos a cargo de los jóvenes, en general. Nos quedamos y no hablamos ciertos temas, ¿saben por qué? Porque nosotros mismos no los hemos trabajado con el Señor, entonces se convierte en un tema que yo no quiero tocar, porque es un área en la que yo estoy pecando. Entonces me expongo yo mismo o yo misma, ¿verdad? Así que esta razón, se lo estoy comentando, porque los problemas de impureza sexual, y nosotros los vemos en todo lugar, es un problema que no se ha atendido en muchas iglesias a profundidad, porque las mismas personas, yo no estoy hablando de todo el mundo, pero fue mi experiencia, cuando yo crecí me di cuenta, muchas de esas personas tenían problemas de esa índole y no podían trabajarlo, ¿ok? Y otra razón muy obvia es que la gente sabe que el tocarle la llaga a alguien, en un área que la persona no quiere cambiar, puede hacer que la persona haga qué. ¿Qué pasa si tú estás en un sitio y te metes en un pisotón, y te vuelves y te metes en un pisotón, y te metes en otro pisotón? ¿Alguien que me diga qué puede pasar? No va a pasar. Eso mismo. ¿Qué te iba a decir, Marco? Porque pasó una discusión. Puede haber una discusión. Entonces muchas personas en la iglesia, quiero decir el cuerpo de Cristo, tratan de evitar discusiones pensando que hay un daño en discrepar con una persona, cuando eso no es así. Jesús discrepó de sus discípulos, de la gente, ¿por qué? Porque él tenía, ¿cómo se dice? Lo correcto. Él estaba en lo correcto. Y cuando discrepó, jamás lo hizo para lastimarlos, lo hizo para ayudarlos. ¿Ok? Y la otra razón es lo que dijo Adrianeli, la gente se va. Esto siempre va a pasar. Una persona que se exponga a la verdad de la palabra, y llega un momento en que va a ser como el joven rico, como dice. Tiene que tomar una decisión, o acepta lo que el Señor dice en su palabra, o se va a ir. Y muchas veces en el ambiente de los creyentes, de los cristianos, nosotros tenemos la idea de la familia, que es una idea de la familia que solamente existe en la película. Que todo el mundo está bien contento, que nadie se mira mal. Y eso no es el cuerpo de Cristo. Todos estamos en un proceso de santificación, de purificación. Oye, esos procesos duelen, esos procesos molestan. Nos ayudamos y nos queremos, pero uno no puede sacrificar la verdad de la palabra, simplemente porque la otra persona se va a sentir un poco incómodo. Y por otro lado, tampoco yo puedo abusar de tener una posición de autoridad para traer un tema como yo lo quiero traer, sin envolverme emocionalmente, espiritualmente, con una persona que me necesita. Porque no es lo mismo yo hablarle a una persona, voy a usar un ejemplo, una persona con una adicción a los cigarrillos, por ejemplo, que no los puede dejar, que vive atado, y yo explicarle que no debe ser, mira lo que dice la palabra, bla, bla, bla. E irme a decirle, yo te voy a acompañar en el proceso. No es lo mismo. Y yo voy a orar por ti, pero no solamente yo voy a orar por ti. El día que tú caigas otra vez, nos vamos a sentar y vamos a volver a orar. Y vamos a leer la palabra. Yo te voy a... No es lo mismo, ¿verdad? Y el Señor Jesús ve a sus discípulos en muchas conductas equivocadas, en muchas actitudes equivocadas, y no cogió sus bártulos y dijo, voy a buscarme otros doce discípulos, pero con esta gente yo no puedo bregar. Hasta el último día. Es más, como era Dios, Él sabía lo que iban a hacer y no se fue. O sabía o no sabía que era lo que iba a hacer Pedro, que se lo dijo antes. O sabía o no sabía que era lo que iba a hacer Judas, que lo iba a entregar a las personas que lo estaban buscando para matarlo. Y no se fue. ¿Verdad? Entonces, en la experiencia cristiana, ¿verdad? Yo les estoy hablando en estos términos porque tanto el canal como los estudios bíblicos, ¿verdad? No son solamente para creyentes, pero es para levantar también el cuerpo de Cristo. Y muchas veces quedamos muy faltos y tenemos las iglesias llenas de personas con muchas situaciones, simplemente porque no estamos dispuestos a acompañarlos en el proceso y a confiar que esto no tiene que ver conmigo. Que si ese hermano o hermana de la iglesia fuma después de cinco años de estar en la iglesia, o diez años, ¿verdad? Ese es su proceso con el Señor. Eso no es un reflejo de lo que yo hice, lo que no hice, ¿verdad? Y a veces estamos muy concentrados en nosotros mismos. Así que, ¿por qué el pecado hay que analizarlo? ¿Y por qué analizar el pecado? Nos es contrario. Contrario quiere decir, a mí esto no me gusta. A mí este tema como que no me gusta. Esto es bien importante. Por favor, atiendan. Porque atender el pecado en nuestra vida es un aviso de muerte. Cuando yo empiezo a pensar en mi pecado, a lo lejos, yo veo ya por ahí una luz que dice, por ahí viene muerte. ¿Y le voy a decir de qué? Que es la que no nos gusta. La muerte del yo. ¿Para qué vive el Espíritu en mí? Y ese es un proceso al que la mayoría de las personas le huye. Porque nosotros buscamos justificarnos. Esa es nuestra naturaleza, defendernos, protegernos, ¿verdad? Pero cuando yo digo, no, yo tengo que lidiar con este pecado, cualquiera que sea, cualquiera. Sabemos que no nos gusta, ¿ok? El proceso, miren qué dice proceso, ¿verdad? Siempre ese proceso terminará en vida y victoria espiritual. Eso nosotros no podemos tener una duda. Cuando nosotros entramos en un proceso con el Señor para lidiar con nuestros pecados, es una victoria gana. Pero hay que entrar en el proceso y permanecer y terminarlo. Pero esa situación nos hace sentir bien desprotegidos, como bien vulnerables. ¿Saben lo que significa vulnerable, verdad? Como cuando tú te sientes que estás desprotegido o desprotegida. Ese es el proceso, ¿verdad? Nos atemoriza pensar en eso o esos pecados, esa condición mía contra la que yo no puedo luchar solo o sola. Y tengo que depender 100% del Señor para lograrlo. Por eso es que el proceso de nosotros entrar con el Señor es contrario porque uno quiere tener control de lo que siente, control de lo que vive, control de quien yo soy. Y cuando tú vas con un pecado del Señor, le estás diciendo, Señor, yo no puedo con esto. Esto me separa de ti. Yo no quiero esto más, pero yo no sé cómo hacer. Es un proceso de fe. Así que es natural que nosotros no sea contrario. Estoy explicando todo esto para que sepan por qué de esto no se habla mucho. Esos sentimientos están explicados en la palabra. Son iguales a lo que vamos a ver ahora. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en por de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Oye, ¿para qué era la cruz en el tiempo antiguo? ¿Alguien que me diga? Para matar a los prisioneros. Claro, para crucificarse. ¿Y por qué Jesús está diciendo que yo me lleve mi cruz? ¿Qué querrá decir él con eso? ¿Qué querrá él que yo haga siguiéndolo a él? Si quiere que yo me lleve mi cruz. Él pasó por la suya, ¿verdad? Y tuvo la victoria. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que yo tengo que morir a mí. Que seguir a Cristo es morir a mí. Y él dice, ¿ustedes quieren venir en por de mí? Lo que tú eres, todo. No algunas cositas. No tienes que negártela. A ti mismo o a ti misma. Esto no es fácil. Oye, pero no hay un camino más hermoso. Amén. Dice la Biblia que los valientes son los que lo arrebatan. Gloria a Dios. Dice, y después vas a tomar tu cruz y me sigues. Amén. Y después dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esa es su promesa. ¿Ves que ya eso está hecho? Pero nadie puede cargar tu cruz ni caminar ese camino detrás de Cristo. Si no eres tú. Si no soy yo. Nos toca. Amén. Es bien importante que entendamos esto antes de hablar de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque podemos ver el por qué esto no es para todo el mundo. No es que Cristo no muriera para todos. Es que no todos van a hacer esto. No todos van a hacer esto. Que yo tengo que negarme a mí mismo. Que lo que todo el mundo hace a mi edad, yo no puedo. Si tú me dices que no, ¿verdad? Lo que dice no es todo. Es lo que dice la palabra. Ay, que yo tengo que pensar en estas otras cosas. Ahora. ¿Verdad? Y dice, y tomas tu cruz y me sigues. Pero esta es la promesa. Amén. Hasta aquí. ¿Algunos tienen alguna pregunta, duda, comentario? ¿Saben que me pueden interrumpir? Ajá, dime. No. ¿Ibas a decir algo, no? No, no tenemos. Ah, ok. Está bien. Así que vamos repasando para entrar en el tema. No es solamente decir, esto no se hace. ¿Ok? Hay que entender que es un proceso de muerte a vida. De cada individuo que decide seguir al maestro. ¿Ok? Y que es un proceso. Y que es un proceso. Esa palabra es tan importante. Y es algo que nosotros, ¿verdad? La sociedad está adicto a eso. Abro la nevera y está lo que me como. Ya yo no siembro nada. ¿Verdad? Yo quiero ver las noticias, pues puedo ver tres a la vez. Porque hay tres pantallitas dentro del celular. Todo es a las millas. ¿Verdad? Todo es inmediatamente. Pero el proceso en el Señor siempre es un proceso. Porque es un crecimiento. ¿Amén? ¿Verdad que aquí no hablo de religiones? ¿Verdad? De doctrinas. No. Seguir a Cristo. No es seguir lo que me dicen. Ah, ¿por qué no? Porque yo voy a la iglesia tal. Y en esa iglesia, pues todos los que están allí siguen lo que se dice allí. Y eso es lo correcto. Y yo pues estoy allí. Eso no es lo que dice la palabra. En ningún lugar. ¿Verdad? Nuestras iglesias, congregaciones, nuestra religión. Es la forma en que yo manifiesto mi fe. ¿Verdad? Esa es la parte humana. ¿Verdad? La manifestación de mi fe. Donde yo me siento más cómoda. Donde Dios me ubicó. En la comunidad donde yo estoy. ¿Verdad? Y cada uno tiene sus estilos. Porque somos diferentes. Estamos en culturas diferentes. Pero esa es la manifestación humana de la fe. ¿Verdad? De cómo yo ejecuto la fe. Eso nada tiene que ver con seguir al Señor. No es lo mismo. En este proceso, Dios crea un corazón limpio en el proceso. Y un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros. Amén. Lo dice el Salmo 51. Así que antes de arrancar. Bien importante, no vamos a trabajar los temas sobre la pureza sexual según lo que sí puedo hacer y lo que no puedo hacer. ¿Verdad? La Biblia es clara y vamos a ver lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. ¿Verdad? Pero yo no voy a dar un estudio sobre una lista de cosas. Vamos a hablar del aspecto espiritual. Del por qué dice la Biblia que eso se puede o no se puede hacer. ¿Y qué pasa cuando yo incumplo lo que está ahí? Y lo vamos a anotar. Lo vamos a anotar. Amén. Sin la transformación del nuevo nacimiento, que es un milagro espiritual que ocurre. ¿Cuándo ocurre ese nuevo nacimiento? Lo voy a leer como lo escribí. Al decidir pedirle a Jesús que sea mi salvador. El arrepentirme de mis pecados porque yo sé que es lo que me separa de Dios. Y al creer que Él murió en la cruz por mí y que transformará mi vida. Mira, en el proceso, a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para yo estar bien contento en la tierra? No. Para tener vida eterna en el cielo con Él. Sin esa transformación, yo no voy a poder seguir lo correcto ante sus ojos. Puedo tratar, puedo tratar. Pero si yo no le he permitido al Señor que haga un cambio en mi espíritu, no lo voy a lograr. ¿Ok? Probablemente mi voluntad de hacer lo correcto. ¿Verdad? Pero sin el poder del Espíritu. ¿Verdad? Si yo le hiciera como que no, yo me voy a proponer hacer esto. Y yo puedo tener una buena voluntad. Pero sin el Espíritu. Mira lo que va a empezar a pasar. Yo voy a empezar a acomodar esa lista de las cosas que sí y que no. De una manera para que satisfaga mi deseo carnal. Y díganme que así no es que viven muchos creyentes pensando que como, ah, quitaron de aquí, pusieron de allá, acomodaron esto. Pues sí. O incluso tal vez buscar una lista distinta, más adecuada. ¿Verdad? O alguien que me diga, mira, eso no te aplica. No, eso no te aplica. A mí me enseñaron que eso no aplica. ¿Verdad? Este, ese es el peligro de cuando no hay un nacimiento, ¿verdad? Un nuevo nacimiento. Que nosotros hacemos nuestras propias formas, ¿verdad? Y no nos sujetamos al Espíritu. Solamente en una relación real con Cristo vamos a llegar al otro lado venciendo. Amén. Porque Él venció en la cruz. Pues yo me puedo agarrar de eso una vez yo voy a la cruz. Gloria a Dios. Yo voy a hacer la pausita ahora porque se va a caer Zoom. Entonces volvemos a conectarnos. Muy bien. Así que no es que no hay una lista. El Señor nos dejó sus instrucciones. Incluso dice la palabra, lo vimos que les escribió en nuestro corazón. ¿Verdad? Nosotros sabemos. Está la conciencia. El que no tiene esto. Pero lo importante es saber que no hacemos nada con esta lista. Si nosotros no sabemos que ha habido una experiencia de yo entregarle mi vida al Señor Jesucristo. Y permitirle estar en este proceso, ¿verdad? Que es así. Mira, como estamos ahora. Él nos va a ir demostrando lo que sí, lo que no, cuándo, por qué. El Espíritu Santo nos va guiando. Nos va guiando. Amén. Ok. Así que el tema. ¿Qué es impureza sexual? Nuestro corazón, los estándares del mundo, nuestra carne, ¿verdad que sí? Siempre delante del estándar, ¿verdad? El estándar es como que, pues el nivel de reglas, de la corrección, de lo que es correcto y perfecto de Dios. Siempre van a ser inmorales, ¿verdad? En mi naturaleza, en mi mente, en mi carne, en el mundo. Frente a la perfección de Dios, yo siempre voy a ser inmoral, ¿ok? La moralidad, y cuando tú defines la moral, ¿verdad? Hay muchas definiciones, pero en general es el concepto, ¿verdad? Para el mundo del bien, de lo que está bien y lo que está incorrecto dentro de una comunidad, ¿verdad? Pues la moral en la palabra es lo que el Señor dice. No va a ser la del mundo, pero es lo que, según la palabra, está bien y lo que está mal. Nosotros debemos morir a nuestra moral, ¿verdad? La forma en que nosotros vemos las cosas para que el Espíritu Santo haga hacer su verdad en nosotros. Así podremos, no solo entender la palabra, que es lo que dijimos ahorita, hay que conocer esa lista de los siglos, ¿no? Pero no solamente saberla, sino vivir por ella, ¿ok? Si alguno de ustedes no ha visto, de los que está escuchando el video, el video anterior, yo los invito a que lo vean para que entiendan este concepto, ¿verdad? De cómo es que se puede vivir una vida libre de pecado. Aún así, tenemos la palabra para conocer el estándar de Dios, ¿verdad? Ahora, debemos estar claros de una cosa. Nadie puede alcanzar la pureza sexual fuera de Cristo. Esta es una lucha de todos los seres humanos. Oye, y de momento la gente hace como que, ¡ah! ¡Ah, de verdad! ¿No soy yo solamente? No, todos son los seres humanos, todos los seres humanos. Y ¿sabes qué? Ninguno, si no estuvo en Cristo, logró en su vida poder vivir dentro de la pureza sexual según los estándares de Dios, porque es imposible. Y ningún estándar, porque el Señor cuando da el nuevo nacimiento es que hace nacer a la persona, que Él quiere en nosotros. Pero como este es el tema, vamos a circunscribirnos al tema de la sexualidad. Marco, si puedes leer, por favor, eso. Este es el estándar de Dios, según lo que dice la palabra. Mira como el Señor lo dice clarito. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Bueno, más claro no canta un gallo. Gracias, Marcos. ¿Qué quiere decir eso? El Señor nos está diciendo, humanos, ustedes y yo no pensamos igual. Mis pensamientos son mucho más altos que los tuyos. Y mis caminos son mucho más altos que tus caminos. ¿Verdad? Así que el estándar de Dios, yo nunca, por más que pueda, voy a poder llegar a ese camino, ¿verdad? Si no es a través de su espíritu. Así que, ¿qué es impureza sexual? Mira, ¿por qué el enemigo, Satanás, insiste en trastocar la verdad bíblica relacionada a la sexualidad? Y es porque gana mucho cuando trastoca lo que tiene que ver con la sexualidad. Uno, porque afecta al individuo. ¿Verdad? Nosotros somos seres sexuales. Nacimos de una relación sexual entre un hombre y una mujer. ¿Cierto? Y cada uno tiene un sexo asignado por el Señor. ¿Verdad? Porque afecta al individuo. Cuando el enemigo trastoca lo que tiene que ver con la sexualidad, lo va a afectar mental, físicamente y espiritualmente. ¿Ok? Así que ese es el plan que hay que ver. También afecta a la pareja. Porque Dios hizo un diseño. ¿Verdad? Para regir la creación. Y cuando el enemigo trastoca la sexualidad, según el Señor le estableció, va a trastocar el plan del Señor. Que también se extiende a la familia. El diseño de Dios. ¿Ves por qué hay tantos ataques en contra de la sexualidad? Y porque afecta a la niñez. Si tú afectas a la niñez, desde la niñez, vas a afectar a ese niño que va a ser el que va a conformar la sociedad futura. Así que el enemigo pasa mucho tiempo y emplea mucho esfuerzo en trastocar todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Dios creó la sexualidad para ser íntima. Para ser única. Y lo vemos desde Adán y Eva. Para ser exclusiva. ¿Verdad? Que sí. Que era algo como exclusivo, sagrado entre ellos dos. Tú lo ves cuando Adán describe a Eva cuando la vio. ¿Verdad? Y es bien importante que escuchemos esto porque esto nos afecta a todos. Esa cualidad sobre la sexualidad aún permanece después del pecado. ¿Qué cualidad? La cualidad de que es un aspecto de nuestra vida íntimo. Que es un aspecto bien privado. Bien, ¿verdad? ¿Verdad? Es íntimo. Y aunque hubo el pecado, ese aspecto de la sexualidad no cambió. Y todavía es así. Y mira cómo eso nos afecta. Aunque la inmoralidad sexual trata de hacer que lo sagrado que Dios hizo sea ensuciado. O sea, nuestros cuerpos a nivel sexual. La exclusividad de la pareja con personas que tienen muchas diferentes parejas. Los propósitos que Dios hizo, aún los pecados de índole sexual, siempre son íntimos. Y afectan a las personas en el secreto. Miren el peligro de los problemas de índole de impureza sexual. ¿Verdad? Esa es una situación que se vive en el secreto. En la intimidad. En la privacidad. Por la naturaleza de la sexualidad que Dios nos dio. Que siempre fue íntima. ¿Verdad que sí? Y ese problema de pecado de índole sexual, muchas veces destruye, ata y atormenta a las personas sin ser vistos por los demás. Y pasa en el silencio. ¿Y qué ventaja gana nuestro enemigo cuando esas cosas no se sacan a la luz o no quieren salir a la luz? ¿Ok? Y tenemos que tener eso bien claro. Por ello, muchas personas no lo atienden. ¿Qué no atienden? Sus problemas de índole sexual, de pecado sexual. Y les voy a decir por qué. Porque no les vamos a decirle a alguien, ay Dios mío, esto es un problema porque yo hablo bien malo. Eso es un pecado, ¿verdad? El Señor no quiere que usemos la boca de adorarlo a Él para estar hablando malo, para estar chismeando, para estar criticando, para estar cantando cosas que lo que hacen es que echan por el piso el nombre de Él. ¿Cierto? Pero eso yo lo puedo, aunque me da, compartir mucho más fácil que un pecado de índole sexual. ¿Verdad que no? Y la gente sigue guardando unas cosas pensando, ay, que yo soy bien malo o bien mala, mira lo que yo hago. O mira lo que yo pienso, qué sucio yo soy o qué sucia. ¿Viste cómo el enemigo a través de ese pecado destruye a la persona por dentro? Y los demás no ven nada. ¿Verdad? Y no se habla. Cuando la realidad es que para todos fuera de Cristo, todos los seres humanos fuera de Cristo. Es más, en todos los seres humanos, Cristo tiene que venir a corregir nuestro pecado de inmoralidad sexual. Porque si no es una cosa, es la otra porque somos seres sexuales. ¿Verdad? Yo les voy a dar dos ejemplos de dos factores a los que yo respeto mucho. Y los respeto más. Porque no ha escondido sus cicatrices. El Señor a mí me dio una palabra que la tengo que escribir en el blog. Me la dio completita. O sea, ustedes saben lo que es un download, ¿verdad? Que ustedes hacen muchos downloads. Y cuando tú haces un download, de momento mucha información hace y baja, ¿verdad? Pues yo estaba en la pista el otro día y el Señor hizo uno de esos downloads. Y entre ellos estaba diciéndome que exhortara a las personas, sobre todo a las personas que el Señor les ha permitido enseñar y estar frente a otros, ¿verdad? A feligreses. A exponer sus cicatrices. ¿Ok? Oye, porque el Señor nos sana de algo, el Señor nos libra de algo y después nos los callamos como si no hubiéramos faltado nunca. ¿Y qué es lo que ve otra persona de lejos? ¡Guau! Mira esa persona que perfecta. Diantre. Mira esa persona que no ha pecado. Y entonces nos convertimos como en medio, ¿verdad? Como superhéroes. Y no. Y estas dos personas, yo las admiro mucho por eso. Este señor, Manuel Vaz, es un pastor español. Y en una predicación, él estaba hablando, el Señor lo llamó al pastorado bien joven, bien jovencito. Y él estaba hablando que él empezó a pastorear y él dice, ¿cómo el Señor lo libró a él del pecado, de la pornografía, de la masturbación? Y él ya era pastor. Y la gente dice, ¡ah! No entiendo la sorpresa de nadie. Si el Señor no había lidiado con él en ese aspecto y lo llamó a pastorear, pues lo iba a limpiar o no lo iba a limpiar. Malo fuera que no lo hubiera hecho, ¿verdad? Y el Señor, él entró, el Señor le reveló, tú tienes que bregar con esto. Y él dice, y matadura era bien grande. Y el Señor, él se metió en ese proceso y el Señor lo libró. Y le enseñó, ¿verdad? Que era lo que estaba pasando. Y no solamente que el Señor lo sacó de ahí, porque eso es una libertad que Dios le dio en un proceso. Oye, pero lo dijo. Porque es la realidad para mucha gente. Este otro pastor, Eddie Paul, que yo he hablado de él aquí. Otro pastor también, que el Señor lo llamó, había empezado en la iglesia y todavía tenía dos adicciones. Al cigarrillo. Sí, al cigarrillo y a la pornografía. Y él se metió con el Señor. Ya era pastor. Y uno dice, ay, pues tenía que haber dejado el pastorado. Él cuenta, y yo no voy a contar su testimonio por él, pero él cuenta cómo él luchaba con eso. Y el Señor le decía, y no vas a dejarle el pastorado. No lo vas a dejar. El Señor le decía. El Señor lo que quería era limpiar eso. No que viniera su acusador y lo sacara del ministerio que Dios le dio. Pero malo es taparlo y no hacer nada. ¿Verdad? Lo que les quiero decir con esto es, jóvenes, que ninguna persona, cristiano o no cristiano, donde quiera que viva, a través del tiempo, puede tener una imagen de pureza sexual bíblica si Cristo no ha hecho el trabajo en su corazón. Porque el que no tenga problemas de fornicación va a tener problemas de adulterio, va a tener problemas de pornografía, va a tener problemas de homosexualidad, va a tener problemas de diferentes tipos de índole sexual que nos afectan a todos. De que un día me levanto con una inclinación sexual, otro día me levanto con otra. De pedofilia. Diferentes tipos de pecados. De lascivia. ¿Verdad? De índole sexual. ¿Por qué? Porque el problema de una persona adicta a la pornografía no se resuelve el día que no ve más pornografía. ¿Ustedes sabían eso? Por eso es que no se dice, eso no se hace. ¿Por qué? Porque si Cristo no lo salvó, va a estar adicto a otra cosa. Y si el Espíritu Santo de Dios no ha cambiado, ¿verdad? Y no ha dado un nuevo nacimiento, va a pecar en otro lado. Así que es el proceso en el que el Señor nos mete a todos los que somos de Él. Y trabaja por unas áreas con uno, por unas áreas con otro. Y después se lleva enredado el orgullo, y la mentira, y la violencia, y la envidia, y el chismoteo, y la sensación. El Señor nos va transformando. Gloria a Dios. Me quiero acercando ahí. Adri, Adri, si puede leer eso, por favor, Adri. ¿El versículo de Romanos? Sí. Romanos 3, del 23 al 24 dice, Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratituamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. O sea, lo que gracias, lo que acabamos de decir, todos pecaron. Y el que no ha ido delante, como dice ahí, a la redención de Cristo Jesús por su gracia, no ha sido justificado. ¿Ok? Eso es bien importante. Lo que Dios dice. Mira, cuando Dios entra a trabajar, estamos hablando, ¿verdad?, en cualquier pecado, pero en el tema de sexual. Viene a sacar a la luz una impiedad, para darle la oportunidad de restaurarnos y de crear en nosotros su voluntad. O sea, que cuando nosotros sentimos, ay, vamos a echar este tema para el lado. Ay, no, 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 no vamos a echar el tema para el lado. Es el Espíritu Santo diciéndote, déjame bregar con eso, yo te voy a restaurar, ¿verdad? Déjame bregar con eso, entrégame todo. Y hay que lidiar con eso. En ese ambiente secreto, solo en apariencia, porque es una apariencia de secretividad cuando hay pecado sexual. ¿Por qué? Porque usted y yo vivimos delante del Señor que no puede darle espalda para no ver. Eso lo podemos hacer nosotros, darnos el lujo de mirar para el lado. El Señor no puede hacer eso. Él es omnipresente. El enemigo, cuando mantenemos eso en secreto, va a aprovechar para hablar mentiras a las personas relacionadas a su sexualidad. ¿Cómo sabemos qué es el enemigo? Porque la información que te va a dar es contraria a lo que claramente vamos en la palabra, ¿verdad que sí? Todo lo que yo vea, conciba y entienda sobre la sexualidad fuera de la palabra, me va a hacer pensar de ese área actual, con la moral que no es del Señor, que no es la correcta. ¿Ok? Nunca le permitas al enemigo definir quién tú eres. A los del Señor los define Cristo a través de su palabra. Ah, pero es que yo pienso esto a veces. Ay, pero ese no es quien dice el Señor que tú eres. Ahí es que tú sometes y llevas todo cautivo. Ahí, aguantado a la presencia de Dios. Tú eres quien Dios dice que tú eres, en su palabra, aunque tú mismo no lo sepas todavía. Tú eres quien Cristo te hace ser al venir a sus pies. Su Espíritu Santo es quien hace nacer en ti tu verdadera identidad. Yo les comenté, no sé si les comenté, que yo conocí a una hermosa mujer preciosa del Señor, que antes de convertirse al Evangelio era una prostituta. Y cómo ella tenía esas ataduras de lascivia y vivía de esa manera. Y tú ves a este ser humano y tú dices, pero es que no puede ser, me estás mintiendo, no hay forma. El Señor hizo nacer a otro ser humano. Otra persona totalmente diferente. Amén. Una pregunta para cualquiera que la quiera contestar. ¿A través de quién o quiénes el enemigo te va a hablar y va a definir o tratar de convencerte a ti de quién tú eres? De una manera mentirosa. ¿A través de quién lo va a hacer? ¿O de quiénes? Yo digo la sociedad. Sí, la gente, porque los estándares de las personas no son iguales que los de la palabra. Y ustedes están bajo un bombardeo bien bárbaro. Pero va a decir, no, es que tú no eres así, tú eres así. Ay, esto es lo que yo veo en ti. Ay, tú no tienes que hacer esto, tú puedes hacer esto, esto y esto. Y ese es el enemigo tratando de definir quién tú eres, ¿verdad? Dime, Marcos. Y también, por ejemplo, los anuncios de, por ahí, de, ah, como que hay internet. Y lo que la gente dice también. Lo que la gente dice, eso mismo. Hay muchas fuentes, ustedes han dado dos de ellas, muy bien. Lo que la gente dice, lo que los mismos amigos tuyos dicen, lo que tu familia a veces nos modela. Nosotros podemos vivir en un entorno familiar que el modelaje no es bíblico, ¿verdad? Y amar a nuestras familias, amarlos como el Señor los ama. Pero tan pronto yo veo la palabra y yo digo, esto no es lo que el Señor manda. Esto no es lo que Dios dice. Pues mi fidelidad tiene que ser al Señor. Amén. Este, los anuncios, la sensualidad, el ambiente, las películas, todo eso. Así que, muchas veces nosotros decimos, ay, es que el enemigo me habla, pero como, no es que te imagines a un ser vestido con dos cuernos rojos, diciéndote así, ¿verdad? Es que ese es el entorno. Y ese es el entorno en que vivimos. Y segundo, ¿verdad? Y tercero, perdón. El enemigo sí puede susurrar a tu mente, ¿verdad? Dependiendo de las cosas que te escuches, tú empiezas a tener conceptos que no vienen del Señor. Cualquier concepto, información, todo, que no venga del Señor, que no sea de la palabra, no es de Él. ¿Está bien? Y muchas veces nosotros nos podemos dejar llevar por eso. Yo quería leer, es que aquí tuve un problema con la pantalla, pero estos dos textos bíblicos, si los pueden marcar, después léanlos, son bien importantes. Sobre pecado sexual en general. Yo puse en amarillo el área de estos pecados de las obras de la carne que tienen que ver con la sexualidad. Los voy a leer. En Gálatas 5, 19, 21. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. Esas son, dice ahí, obras de la carne. ¿Por qué esto es importante? Porque ahorita vamos a ver cómo ciertas manifestaciones en nuestra vida de la sexualidad, a lo mejor tú no la encuentras en esta lista. Oye, pero es que se parecen mucho. ¿Verdad? Vienen del mismo lugar. Porque son obras de la carne. Por eso dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Os amonesto es que él como, no es que lo regaña de una mala manera, sino como que mira, estén alertas de esto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más claro no canta un gallo. Ay, lo que pasa es que mira, ellos viven juntos, pero ellos se quieren mucho, no se quieren casar, porque es que no se quieren casar. Eso se llama fornicación. Y aquí dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Ay, lo que pasa es que esto, esto está claro, está claro, ¿ok? Esto es lo que pronto va a salir del internet y de a todos lados. Primera de Corintios 6, 9 al 11, dice. Mira, me encanta el 11. ¿Qué? Glorifico el nombre de Dios. Y esto, erais algunos. ¿Qué le está diciendo Pablo? Ustedes eran esto. Es a rayos que en esa iglesia había gente que había sido fornicario, adultero, afeminado, homosexual. Sí. Esa es la transformación que hace el Señor. Que eran unos egoístas. Sí. ¿Verdad? Más ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Amén. Gloria a Dios. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Nosotros no podemos decir que somos justificados para la salvación a través de Jesús. Si nosotros practicamos estas cosas. Ay, es que yo tengo ahora mismo una lucha. Ah, pues ese es el proceso. Perfecto. Entraste en la lucha. Y el Señor te va a dar la victoria. ¿Verdad? Porque aquí dice. Esto. Pero eran algunos antes. Y fueron lavados. Y santificados. ¿Y saben qué? Eso es un proceso. Ninguno de ellos escuchó esa palabra un día y al otro día se levantó. Y no tenía deseos sexuales impuros. Eso no pasó. Eso es un proceso. Pero entraron en el proceso. ¿Verdad? Amén. Hasta ahí. Tienen preguntas. Dudas. No quiero acelerar. Estos textos. Léalos en oración. ¿Por qué en oración? Porque el Espíritu Santo te hace ese download. Que tú lo ves con tus ojos. Pero después te hace. Ay, es que el Señor es maravilloso. Te lo mete por el pecho. Por la mente. Por todos lados. Y te dice. Esto es lo que yo quiero decir. ¿Verdad? Y uno lo entiende. Vamos entonces a los tres ejemplos que vamos a utilizar hoy. Y vamos a hablar de la fornicación, el adulterio y la masturbación. Voy a explicar primero lo que es cada uno. ¿Está bien? Si tienen dudas mientras yo explico. Ustedes me paren y me preguntan. ¿Está bien? Tres peligrosas puertas a cadenas espirituales. Y yo les voy a explicar por qué. Y les pido al Señor a través de su Espíritu Santo. Que no lo entiendan solamente con la mente. Sino que en el Espíritu. Ustedes puedan ser muy honestos espiritualmente. Y vean en el Espíritu por qué. Vamos a definir. La fornicación. Es tener relaciones sexuales. Fuera del matrimonio. ¿Ok? Entre novios. Entre amigos. Hay gente que se conoce. Se emborracha. O se mete droga. O se va a una fiesta. Llenos de espíritu de lascivia. Ve a alguien. Le gusta. Le da un beso. Tiene relaciones sexuales. Y se van para su casa como si nada. No saben ni cómo se llamaba la persona. ¿Ok? Eso se llama fornicación. Y de esto vamos a hablar porque es bien importante. El adulterio es la relación sexual voluntaria entre una persona que es casada y otra persona que no es su esposo o su esposa. ¿Ok? En esta definición que no me di cuenta bien. De sexo opuesto o del mismo sexo. Eso no importa. Es una infidelidad. ¿Verdad? Donde la persona tiene una relación sexual con alguien que no es su esposo o su esposa. Y la masturbación se define como la estimulación manual con las manos de los órganos genitales o con un objeto para obtener placer o el autoplacer sexual. Es como en otras palabras como si tuvieras sexo contigo mismo. ¿Ok? Seguimos por aquí. En primera de Corintios 6.12.20 nos dice que huyamos. Oye, ¿por qué? Porque una cosa es que te digan no hagas esto y otra cosa es que te digan huye. Y eso a mí, olvídate. Ya tú sabes. Esto es largo pero yo voy a ir poquito a poco. Y me gustaría que presten atención. Mira lo que dice la palabra del Señor. Todas las cosas me son lícitas, o sea, me son permitidas, mas no todas me convienen. Oye, todas las cosas me son permitidas o lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, está hablando de la comida, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. ¿Ok? Eso quiere decir que hay una parte que es la parte de la carne. Y cuando tú te mueres, a las dos horas apesta, a los tres días tienes gusano, y a la semana ya estás, olvídate. ¿Ok? Esa es la parte de la carne de nosotros, ¿verdad? Dice, pero el cuerpo, bien importante, no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y aquí hay que detenerse un momento. Y tú dices, pero ¿por qué dice que la comida es para el cuerpo y el cuerpo para la comida? ¿Verdad? Que se va a destruir. Pero después dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Lo primero que tenemos que ver es que comer, o sea, la acción de comer, la comida, ¿verdad? No es lo mismo tener una relación sexual, involucrarse, que sentarte a comerte un plato de comida. Esto es importante, que yo no puedo ver tener una relación sexual como cualquier cosa. Como satisfacer el deseo de jaltarme de comida porque me dio hambre. Como muchas personas lo viven hoy en día, ¿verdad? Eso, olvídate. ¿Verdad que sí? Aquí me está diciendo, ese deseo de comer, como el mismo deseo de acostarte a dormir, eso es para el cuerpo, el cuerpo de eso se va a morir. Oye, pero el cuerpo no es para fornicar. Y mira lo que dice después. Es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Ah, pues Él me está hablando de una parte de mi cuerpo que yo no la puedo comparar con cualquier cosa. Y esto es importante para lo que vamos a hablar. Dice la palabra que el Señor habita, el Señor habita, que nuestro cuerpo es el templo, habitación del Señor. ¿Verdad que sí? Lo dice la palabra. Vamos a seguir leyendo porque nos va a traer más luz a lo que estamos hablando de la fornicación. Dice, Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Mira lo que dice. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Dice, mira, los cuerpos de ustedes son miembros, son parte del cuerpo de Cristo. Y yo voy a sacar una de esas partes y se la voy a entregar a una prostituta. Eso es una ramera. ¿Verdad? En una relación de fornicación. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Mira lo que dice ahora. Huid de la fornicación. Y aquí es que viene, me encanta. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Más el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoran que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de ustedes. Esta parte es importante, que no somos de nosotros mismos. Porque habéis sido comprados por el precio. Glorificad pues en Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí hay dos temas importantes. Está hablando del cuerpo natural y está hablando del cuerpo espiritual donde habita el Espíritu de Dios y lo relaciona con la fornicación. Toda mi vida yo me pregunté por qué la fornicación es el único pecado que dice aquí que se comete contra el propio cuerpo. Yo no entendía eso. Y yo no lo entendí al Señor. Yo entiendo que la fornicación está mal. Yo lo entiendo. Pero por qué dice aquí que es el único pecado que se comete contra mi propio cuerpo. Si yo tengo una relación con el matrimonio y en uno de esos downloads el Señor me lo explicó. Yo estaba pasando la manguera en mi casa, me acuerdo. Hace como 10 meses o 11. Y mira lo que el Señor me reveló en su espíritu. Cuando tú andas por ahí caminando, tú eres un cuerpo. ¿Quién mueve tu cuerpo de aquí para allá? Alguien que conteste. ¿Quién mueve tu cuerpo? Tu espíritu. Cada uno de nosotros tiene un espíritu, ¿verdad? Cuando dice la palabra que nosotros nos unimos, dice en Génesis, que nosotros nos vamos a unir, por esto dejará el hombre a su mujer y se casará para ser una sola carne, ¿verdad que sí? Se convierten en uno bajo el mandato bíblico del matrimonio. El Señor les da la autoridad para convertirse en una sola carne. Un solo ser humano puede tener dos espíritus. Cada persona tiene un espíritu. Y cuando una persona une su carne física con otro ser humano bajo el matrimonio, el Señor le permite, porque es un diseño de él, el ser uno solo. Hay una unidad particular especial en que ellos se convierten en uno. Ahí no hay ningún problema. Pero cuando yo uno mi cuerpo con una persona que no está bajo el vínculo matrimonial del diseño de Dios, yo acabo de dividir mi espíritu. Y yo no entendía eso. Tú estás haciendo una cosa que es contra tu propia persona. Tú te estás dividiendo. Y mira si es así. Mira qué cosa tan hermosa. Vamos a leer esa... Lucas, ¿puedes leer? ¿Te atreves? Es aquí lo que dice aquí arriba. Si no quiere, que lo lea Marco. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Ajá. Este es el diseño de Dios. Oye, ¿por qué el Señor nos manda a hacer eso? Porque nos hizo, y ese es su diseño. Vas a dejar a tu papá y a tu mamá y te vas a unir en una sola carne. ¿Verdad? Pero cuando yo tengo una relación sexual fuera, ¿verdad? De ese vínculo, yo no puedo ser un solo espíritu con esa persona. No lo soy. Y pego contra mi propio cuerpo. Incluso dice aquí, que atento, contra... Si yo soy un creyente, sobre todo. Porque ese cuerpo es para que habite el espíritu de Dios. Y el Señor no va a habitar. Es un cuerpo que se está dejando, ¿verdad? Se está utilizando para fornicar. Ahí lo dice específicamente, ¿verdad? Pero lo más importante es ver lo que pasa en el mundo espiritual. Como dije, ¿puede un solo cuerpo tener dos espíritus? ¿Qué pasa al fornicar? Se unen dos cuerpos y sus dos espíritus fuera del vínculo creado por Dios. No puede haber una unidad. Entonces, tú hiciste algo a nivel físico que no existe a nivel espiritual. No se puede concretar. Está fuera de la voluntad de Dios. No puede haber unidad espiritual. Es contra el propio cuerpo porque no hay vida en el cuerpo sin el espíritu. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito sobre la masturbación y qué dice la Biblia. Ya vimos cómo está atado a Génesis y a Corintios. Vimos en que el Señor dice, ¿verdad? Que por esto se unirá un hombre o una mujer, ¿verdad? En el vínculo del matrimonio. También por la naturaleza de la práctica. Y nosotros definimos lo que es la masturbación, la autosatisfacción sexual. Sexo con una misma persona. Con uno mismo. ¿Y por qué se cae en el pecado de adulterio? Porque la mayoría de las prácticas que llevan a la masturbación tienen que ver con lo que pasa en la mente. Y dice la palabra que el que pecó en su mente y adulteró en su mente. O que deseó a una mujer o a un hombre. En su mente cometió qué pecado. El de adulterio. ¿Verdad que sí? Aunque lo haya hecho en su mente. ¿Verdad que sí? También hay una palabra en la Biblia extremadamente clara respecto a esta práctica. Esta palabra va dirigida a los matrimonios. Pero es bien importante que observemos qué quiere decir también para los que no están casados. Y dice. Primera de Corintios 7.4. Esto es unas instrucciones para los matrimonios referentes a su vida sexual. Todo ese pasaje tiene que ver con la sexualidad dentro del matrimonio. Dice. La mujer no tiene potestad, que es autoridad, sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido autoridad o potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Verdad? Y la gente puede decir. Ah, pero eso es para el matrimonio nada más. Pero analicen esto. La relación sexual es una actividad exclusiva del matrimonio. Eso es para el matrimonio. ¿Ok? Nos guste o no nos guste. Sea los que nos modelan. Sea los que yo tenga necesidades o no tenga. Es para el matrimonio. Y vamos a verlo con calma porque el Señor es tan paciente que nos enseña todo. Si antes del matrimonio no se puede fornicar, que lo acabamos de ver, ¿verdad? Unirnos en calma a una persona y que no sea en espíritu, ¿verdad? Tampoco se puede adulterar porque se iba a poder practicar la masturbación imitando una actividad que Dios diseñó para dos personas de sexos distintos bajo la exclusividad del matrimonio. De modo que sean una sola carne en la bendición del Espíritu de Dios que habita en cada uno. ¿Ok? Vamos a seguir hablando de esto. Recordemos cuál es el fin de la relación sexual en el matrimonio, ¿verdad? El fin es unir a esas personas para que se unan tanto en su carne como en su espíritu. Y obviamente la procreación, ¿verdad? La procreación. Porque todos estamos aquí por las relaciones sexuales de nuestro papá. ¿Ok? ¿Cuál sería el objetivo de la masturbación entonces? Volvemos al pasaje bíblico que habla de la lascivia, ¿verdad? La lascivia son los pensamientos pecaminosos sexuales, ¿verdad? Que no están dentro del diseño del Señor. El adulterio y enlaces espirituales con las tinieblas. Y en esto yo me quiero concentrar un poco. Déjame irme para acá un momento. Cuando nosotros hablamos de la experiencia de la sexualidad, tenemos que entender que el mismo pasaje dijo, esto no es lo mismo. Esto no está en la misma categoría que comer. Eso no es lo que nos enseñan en la escuela. Las escuelas nos enseñan que el deseo sexual, todo eso, es una necesidad en la misma lista de acostarse a dormir, comer. ¿Es cierto o no es cierto? Acostarse a dormir, comer, tener un techo. Y lo ponen en la misma categoría. Y la Biblia no hace eso. La Biblia dijo en ese pasaje, sentarte a comer no es lo mismo que utilizar el sexo de la manera incorrecta. Y lo relaciona con la habitación del Espíritu de Dios dentro del cuerpo de las personas. ¿Ok? En el caso de la fornicación está un poquito más claro porque son dos personas diferentes. Pero en el caso de la masturbación, cuando la persona utiliza su propio cuerpo, y ya nosotros tenemos una evidencia bíblica, que la experiencia sexual nunca existe sin un paralelo espiritual. ¿Verdad? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es la parte espiritual de esta experiencia, de esta práctica? ¿Verdad? Y nosotros tenemos que ver, y lo vamos a ver por los resultados, que tienen mucho que ver con abrirle puertas al enemigo en nuestra vida. ¿Verdad? Espíritus de lascivia, espíritus de pecados sexuales. ¿Verdad que sí? Que empiezan a entrar a través de la práctica de la masturbación. Y atan a la persona. Y nadie se entera. Y crean muchas veces unas adicciones, unos problemas en el futuro. Muchas cosas. ¿Verdad? Por esta práctica. Escuchen esto. Esto, hay un website que se llama gotquestions.org. Está en español y está en inglés. ¿Verdad? Y lo que tiene bueno es que hay preguntas cortas y contestaciones bíblicas breves. Y yo saqué esto de ahí. Porque había escrito algo y cuando lo vi dije a mí, se parece mucho. Distinto a la fornicación y a la homosexualidad, al adulterio, a las orgías, la Biblia en ninguna parte dice exactamente, explícitamente que la masturbación es un pecado. No lo dice. No lo dice. No dice como en el adulterio que dice, voy a de esto, ¿verdad? Pero no hay duda de que las acciones que normalmente te llevan a esta práctica de la masturbación son pecaminosas. Es casi siempre el resultado de pensamientos lujuriosos. Lujuriosos es que no están alineados con la palabra de Dios y son referentes a la sexualidad. Y si nosotros somos honestos con nosotros mismos, sabemos que es cierto. La estimulación sexual inapropiada y la pornografía. La pornografía es una desviación del concepto de la sexualidad, ¿verdad? Son estos problemas los que hay que abordar muchas veces, ¿verdad? Estos pensamientos, estas conductas. Si los pecados de la lujuria, los pensamientos inmorales y la pornografía son abandonados y superados, obviamente es con la ayuda del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento de la persona, la masturbación se convertirá en un problema y una tentación mucho menor, ¿verdad? O inexistente, que es lo que estamos buscando, no mucho menor. Acuérdense que yo saqué esto de este lugar, lo que está explicando. Muchas personas luchan con la culpa en relación con la masturbación, cuando en realidad estarían mucho mejor arrepintiéndose de los pecados que le llevan a esta práctica. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así que volviendo a la lista. ¿Se acuerdan que hablamos de una lista? Lo que sí y lo que no. La relación con Dios la dirige Dios a través de su palabra. Amén. Hay personas que pueden tomar la palabra y decir que lo que está ahí no es lo que quiere decir, que eso, ¿verdad? No es lo que se expresa ahí. Incluso en ese caso nosotros tenemos el Espíritu Santo, que no te va a obligar a hacer nada, pero te va a dirigir. Él te dirá cuáles de tus acciones en todos los aspectos de tu vida, aún en el ámbito de la sexualidad, a él le agradan o no le agradan. ¿Cuáles de ellas te acercan a pecar? ¿Verdad? ¿O cuáles te alejan de una intimidad con él? Está de nosotros, de quien desea seguirle, escuchar o no al Espíritu Santo, no necesariamente a otro ser humano, en todo lo que vive. Si siendo del Señor cualquiera de nuestras acciones nos lleva a escondernos, nos lleva a aislar, ¿no? Si hacemos cosas que atraen a nuestro acusador en nuestra mente y nuestro espíritu, mira lo que pasó, mira lo que existe, mira, ¿ok? Pasen ya en nuestra mente o en el mundo físico, es evidencia de que no son del agrado de Dios, ¿verdad? Porque lo de Dios siempre puede estar a la luz y no trae vergüenza. Porque dice la palabra que contra su espíritu no hay ley. Amén. Yo le voy a dar un ejemplo, le puse una foto aquí. Nadie que vea a una mujer embarazada que esté casada, va a poner el grito en el cielo o le va a decir, mira, muchacho, tú te tienes que esconder, o que mira qué feo lo que tú hiciste, y dice, ¿por qué? Porque no hay nada, en contra de eso no hay nada, ¿verdad? Ni hay un sentimiento de culpa, porque se hizo de la manera en que al Señor le agradaba. Amén. Incluso las personas que deciden tener un estilo de vida contrario a la palabra, se lo digo porque lo veo todo el tiempo, y se permiten tener hijos fuera del matrimonio, etc. Hay un estigma de las mismas personas, por eso de la conciencia, por eso de que el Señor escribió lo que es correcto en nuestros corazones, de excusar lo que hicieron, ¿verdad? O excusar su estilo de vida, o buscar la manera de excusarlo. Adri, fue que se me cayó la transmisión. Solamente le estaba comentando, que para recoger un poquito, y vamos a terminar pronto, que si siendo del Señor, cualquiera de nuestras acciones nos lleva a escondernos, a aislarnos, a sentirnos culpables, a traer nuestro acusador a nuestra mente, sea que pasen en la mente o en el mundo real físico, es evidencia de que no son del agrado del Señor, ¿ok? Y tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos dirija, Él no nos va a obligar, pero nos va a decir, esto no me gusta. Y muchas veces nosotros empezamos a buscar razones para hacer lo que queremos hacer, sabiendo que ya el Señor nos lo dijo, mira esto no, ¿amén? Y le estaba comentando aquí a los jóvenes que las cosas de Dios, que son correctas, nunca hay que esconderlas. Si nosotros vemos a un hombre o una mujer casada, ella embarazada con un bebé, pues eso se celebra, eso se disfruta, ¿verdad que sí? Este, ahora otra vez. Por ejemplo, esta es una pareja que se acaba de casar, una cosa más bella, todo lo del Señor se hace a la luz, todo el mundo sabe que van para su luna de miel y nadie dice, ¡Dios mío, ellos ahora! Imagínate, van a tener relaciones sexuales, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Nada de eso es así, porque las cosas hechas, según lo que el Señor manda, no hay que hacerlas escondidas, se hacen a la luz, ¿amén? Y se disfrutan, ¿verdad? No hay nada más hermoso que un hombre y una mujer que el Señor los haya unido, que ya les ha hecho las cosas para agradarlo a él, llegan al momento de unir sus vidas y casarse, y van a disfrutar de todo, de su vida sexual, de su familia, de sus hijos, de todo, porque lo están haciendo dentro del marco de la voluntad del Señor, ¿amén? Ninguna actividad sexual existe sin una actividad espiritual. Esto es bien importante y con esto vamos a ir cerrando. Ninguna actividad sexual existe, ninguna, ni en la mente, existe, sin que esté involucrado el espíritu. Es más, sobre todo en la mente, porque la mente es nuestro espíritu, ¿verdad? Yo no pienso con, con el cerebro físico, con el que se toca, que si me doy un cantazo, se desactiva y me muero, ¿verdad? Es mi espíritu que está involucrado. Por eso, el que adultera en la mente es culpable como si lo hubiera hecho con el cuerpo, lo dice la palabra. Miren, hay una, hay una experiencia bíblica que me gustaría compartirle, que también explica la importancia de nosotros no tener ningún tipo de actividad sexual fuera del matrimonio, ni con uno mismo, ni con alguien que yo no conozca, ni en adulterio, de ninguna forma. Por lo que implica a nivel espiritual. Mira, Jesús estaba en un lugar y había un joven endemoniado que tenía un demonio que lo hacía estar mudo. El Señor reprendió el demonio, lo saca, el muchacho empezó a hablar y los que estaban mirando se quedaron como, imagínense, un hombre que había sido mudo, asombrado, diciéndole, este sacó ese demonio porque tiene un demonio más grande. Así le dijeron a Jesús, ¿verdad? Y mira lo que responde él, dice, más él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, ¿verdad? Y una casa dividida contra sí misma se cae, o sea, no se puede sostener, ¿verdad? Yo les voy a explicar ahora por qué él dijo eso. Cuando se hacen las prácticas que nosotros hemos hablado hoy de esas tres prácticas sexuales, hay una actividad sexual fuera del plan de Dios para, ¿verdad? Para la sexualidad del ser humano y el mundo espiritual toma provecho de eso. Dice la Biblia que el enemigo de nosotros no está sentado esperando a que uno se resbale, está poniendo trampas todo el tiempo, buscando a quién devorar y él no está solo, ¿verdad? Si al hacer la voluntad del Espíritu de Dios en nosotros somos uno con él, ¿con quién nos unimos espiritualmente cuando cometemos con el cuerpo o con la mente pecados sexuales? Con el enemigo, con las huestes de las tinieblas, con el mundo espiritual contrario al Señor. Y por eso es que hay ataduras y se abren puertas al mundo espiritual para destruirnos y dañarnos. Miren, uno no puede ser ciego a esto y lo sabemos porque lo vemos todo el tiempo. Cuando una persona fuera del matrimonio empieza a cometer pecados sexuales, estás abriendo ataduras espirituales en tu vida. Evidencia que son pecados recurrentes que caen en el mismo, que caen en el mismo, que caen en el mismo, ¿verdad? Evidencia que destruyen lo que Dios está tratando de levantar tu identidad en él. La familia en el caso del adulterio, ¿verdad? La niñez en la casa todo lo que se destruye alrededor de pecados de índole sexual. Desde el cuerpo, la mente y el espíritu. Porque, vuelvo y repito, ninguna actividad sexual existe sin una actividad en el espíritu. Jesús, ahora vuelvo a la historia, les explico a los que lo acusaban de haber actuado con un espíritu inmundo para liberar al endemoniado que lo que se manifestó en el mundo físico de que el hombre empezó a hablar el milagro no pudo haber salido de un espíritu inmundo. Asimismo, la manifestación de un pecado sexual no puede ocurrir bajo la influencia del Espíritu Santo en nosotros. Voy a repetirlo. Mira lo que dice aquí. Todo reino dividido contra asimismo es asolado y se cae. Cuando yo abro puertas espirituales a través de pedacados sexuales no me voy a sostener en el Señor. Eso lo que busca es la destrucción. No lo puedo ignorar. El Señor no está participando de eso porque el Espíritu de Dios, mira lo que dice aquí, no puede permanecer en un lugar y lo había dicho también en la otra palabra en donde se está cometiendo un pecado de índole sexual no puede estar. Y cuando Él viene a morar a nosotros ¿verdad? Y nosotros actuamos bajo su influencia no podemos actuar ejecutando estos pecados. Una cosa no puede estar atada a la otra y el Señor no va a mentir. Después yo quiero que ustedes con calma regresen a este pasaje bíblico y vean la verdad espiritual que está aquí. El Señor les dijo ¿ustedes dicen que es un demonio? No. Porque estaría peleando el enemigo contra el mismo. No se puede sostener. ¿Ok? Así que cuando en nuestra vida hay un pecado sexual manifestado es porque nosotros necesitamos estar bajo el Espíritu Santo para poder primero limpiarnos y santificarnos y mantenernos ahí para poder resistir tentaciones y no caer en ese pecado. Nosotros vimos en el estudio anterior y por eso quiero que lo recuerden y si no lo han visto véanlo que no se practica un pecado sin antes haber un proceso. Tú de momento no caes en un pecado de fornicación y dices ¿quién es esta persona? ¿dónde yo estoy? ¿por qué yo estoy haciendo esto? Eso no pasa. Eso se empieza a concebir en el espíritu ¿verdad que sí? A concebir en nuestra conciencia se cede a la tentación y dice la palabra que nos arrastra hasta que da luz el pecado que da luz la muerte es un proceso ¿está bien? Bien importante que vean el estudio anterior Así que la solución mire que chévere vamos a ver acuérdense que esta es la primera parte de una serie todos los seres humanos lo vuelvo a decir nunca piensen ay es que yo soy es que a mí me pasa esta es la realidad humana lo vimos en la palabra tenemos que pasar por las manos del Señor para tener la pureza sexual bíblica ¿ok? ¿qué es lo que tenemos que hacer? Someteos pues a Dios resistida al diablo y la consecuencia es que él va a huir ¿por qué él huye? él no huye de ti porque él no te tiene miedo ni a mí ¿de qué es lo que huye el enemigo que no puede resistir su presencia? ¿de quién? alguien que me diga de mí no es ni de ti de la presencia del Espíritu Santo por eso es que dice primero hay que someterse Señor esto yo sé que es lo que tú quieres que yo haga resistir hay que resistirlo y yo no resisto al enemigo ni las tentaciones por mi propia fuerza es a través del poder del Espíritu Santo de Dios y él nos va a dirigir a orar a reprender a buscar su palabra a arrepentirnos oye ¿qué poder tiene el arrepentimiento? y muchas veces nos queremos queremos reprender 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 pero no nos hemos arrepentido y eso no es así tiene que haber arrepentimiento humillación reconocimiento Señor esto no está bien y en ese proceso el Señor viene a llenarnos de su Espíritu Santo y el enemigo huye y huye quiere decir que llega un momento en que eso que a ti te atraía que te molestaba que tú sentías que no podías dejar que te encadenaba que pensabas ya no está amén gloria a Dios no está porque el enemigo se va amén la próxima parte el viernes que viene con el favor del Señor que vamos a ver la próxima vez vamos a ver entonces para qué sirve mi sexualidad fuera del matrimonio ¿verdad? y esta contestación te va a sorprender no te lo puedes perder porque eres hoy ahora un ser sexual el Señor nos hizo con un propósito con todas las características sexuales que nosotros tenemos entonces ¿para qué sirve eso fuera del matrimonio? o antes que yo me case o si yo nunca me caso ¿verdad? vamos a ver ¿cómo me relaciono bíblicamente con el sexo opuesto o con el mismo sexo? ¿verdad? porque yo vivo entre gente que o son el mismo sexo que yo o son el sexo opuesto y bíblicamente hay unas reglas para relacionarnos con amigos con conocidos que son bien importantes bien importantes ¿cómo se tiene un noviazgo bíblico? bien importante no vamos a esperar a tener novio ni novia no sé si Adri tiene pero no hay que esperar es ahora ¿ok? y si ya tienes más todavía y pregunta ¿me debo casar? ¿con quién me voy a casar? ¿cuándo me voy a casar? ¿verdad? así que y si el señor me pone otra cosa que me lo puso antes de yo escribir eso que hablara sobre que eso va a ser la parte 3 uno solo uno solo estudio bíblico solamente sobre el tema de la sensualidad ¿está bien? porque vamos a utilizar ejemplos bien específicos así que yo espero que nos acompañen para la próxima vez también la próxima parte de de este tema ¿hay alguno de ustedes que tenga preguntas? ¿quiere decir algo? ¿aportar algo? ¿lo puede hacer? ¿le puede decir? antes de orar no ok y si no vamos entonces a tener una oración amén oremos Padre nuestro te adoramos y te bendecimos y te doy gracias Señor porque tú eres todo amor y toda misericordia gracias por el privilegio de compartir tu palabra y yo espero Señor en el nombre de Jesús que cualquier joven o persona de cualquier edad que esté luchando con pecados de índole sexual Señor amado en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús por los méritos de Cristo tú le des la libertad en ti Señor ayúdalo Señor y ayúdalo a entender Padre eterno tu voluntad y que tu Espíritu Santo Señor habite en medio de esas oraciones en esa entrega en ese proceso Señor en el que tú quieres que todos pasemos para que tu Espíritu Santo dé el nuevo nacimiento de la persona que tú quieres que seamos en ti Señor amado quita de la mente Señor todas las mentiras del diablo Señor que han tratado de dañar aleluya la imagen que tú creaste en cada uno de ellos Señor poniendo tu verdad Padre que esas personas Señor que escuchen esto puedan reclamar cada uno la verdad bíblica y rechazar la mentira del mundo Señor en relación a su sexualidad glorifica tu nombre Señor en cada una de sus vidas Padre ayúdalos a resistir tentaciones aleluya y ayúdalos Señor a afinarle el oído espiritual para que escuchen cuando la voz de tu Espíritu dice por este camino no esto no lo hagas Señor porque eres tú previniendo que caigamos Señor en otros tipos de pecados Padre ayúdanos a entender no solamente con la mente sino con el Espíritu Padre en el nombre de Jesús guárdalos y bendícelos amén y te damos gracias Señor por tu palabra que nos guía y nos llena de tu presencia amén pues que el Señor les bendiga mucho y hasta la próxima vez eh Gracias.